Llego a mi casa, está vacía y se respira soledad Y una voz tan tierna e inocente yo la escucho preguntar Dime papito en que momento a mi mamita volverá a tocar Pues al dejarla en esa caja dormidita la voy a extrañar Observo sus ojos con un nudo en la garganta y no se que decir Tan solo sonriendo y llorando le contesto solo Dios sabrá Mamita, tu que estas con Dios pregúntale cuando te volveré a tocar Dile que cada noche yo sin falta y sin pensar no le voy a rezar Que te devuelva aquí a mi lado pues sin ti la vida no va a ser igual Mamita, quiero tenerte y no perderte cada instante te quiero abrazar Si no se puede dile adiós que un minuto me regale, nada más En ese instante mil besitos y mi adiós te voy a entregar Observo sus ojos con un nudo en la garganta Y no se que decir Tan solo sonriendo y llorando le contesto solo Dios sabrá Mamita, tu que estas con Dios pregúntale cuando te volveré a tocar Dile que cada noche yo sin falta y sin pensar no le voy a rezar Que te devuelva aquí a mi lado pues sin ti la vida no va a ser igual Mamita, quiero tenerte y no perderte cada instante te quiero abrazar Si no se puede dile adiós que un minuto me regale, nada más En ese instante mil besitos y mi adiós te voy a entregar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video.